Bienvenidos a esta decimoctava edición de la gala provincial del deporte yroense. Gracias por acompañarnos un año más, en este caso, en estas magníficas instalaciones de Motoland Aragón. Música Nos encontramos hoy aquí, en este marco incomparable del circuito de Motoland, para celebrar la decimoctava gala del deporte yroense 2017. Vamos a mostrar nuestro agradecimiento a todos los colectivos e instituciones que participan en esta fiesta del deporte provincial. Música Miguel Pérez Largo Música Música Muy contento, la verdad es que ha sido todo un éxito la gala. Yo creo que se ha llenado la sala, todos los nominados muy contentos, los finalistas igual. Yo creo que ha sido un triunfo el deporte turolense que hemos celebrado aquí en la ciudad de Alcañez. Y que se están haciendo bien las cosas en esta zona y que el deporte aquí tiene muy buena salud. Música Jesús Sánchez Una gala muy alcañizana, ¿no? Porque ha habido muchas nominaciones y muchos premios a la gente de Alcañiz y desde luego súper contento, ¿no? Porque al fin y al cabo estos deportistas, pues bueno, nos tienen que transmitir eso, ¿no? Que las cosas se consiguen con trabajo, se consiguen con esfuerzo. Música La Asociación Deportiva Maestrano La disciplina que crea el deporte en esta provincia y los valores no los llegué a ver ayer. Tan abundantes como lo he visto hoy cuando salen a este escenario y tienen que hablar precisamente los ganadores. Se ve la humildad y se ve lo que se han esforzado para llegar hasta aquí. Música La mejor deportista femenina del 2017 es Laura Guavería Pérez. Música Yo llevo practicando atletismo desde los ocho añitos y tengo 39, con qué cuenta. Y bueno, me hacía mucha ilusión pues precisamente por lo que he dicho. Porque siendo mujer yo creo que cuesta mucho esfuerzo el dedicarse a la competición, entrenar y conseguir humildes pero buenos resultados. Música 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 Música